bueno vamos a esperar que venga un poco de gente y eso los que vais entrando que ya sepáis del evento bueno decir de dónde sois de dónde venís como como que os gusta de las legumbres que conocéis de la fermentación de las legumbres que ya habéis aprendido mucho durante estas semanas de aquí y bueno vamos a aprender y a profundizar un poquito más y ver un poco nuestra visión dentro de las legumbres vale mi nombre es bueno mientras mientras va entrando gente voy a empezar a presentar entonces mi nombre es ruiz y soy cofundador de una empresa fincada aquí en barcelona que se llama lofermens lofermens es una empresa dedicada a la fermentación en el sentido más amplio siempre nos gusta decir que vino y cerveza es de las cosas que no hacemos hacemos todo lo demás somos expertos en fermentados y bueno tenemos varios pilares por un lado es toda la parte de formación donde formamos a todo tipo de restaurantes con tenerías ingenieros y todo tipo de personas que le guste la fermentación y que quiera trabajar con la fermentación como herramienta entonces si me está diciendo que todavía está se están conectando bueno sigue bueno yo creo que creo que sí estoy mirando sí a ver a ver si hay gente saludar todos decir vuestro de dónde venís de dónde sois mira si está conectado porque es que no me parece un poco raro que todavía me está diciendo que se está conectando ahí está ya está ya estamos conectados perfecto 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 perdón que te corten pleno adelante bueno para todos los que estéis aquí decid de dónde venís que conocéis de las legumbres que conocéis de la fermentación dentro de las legumbres que seguro que habéis conocido mucho durante durante estos días durante estas semanas este mes de la fermentación aquí entonces nada hoy es mi turno y bueno vamos a aprender a fermentar las legumbres de maneras un poquito más distintas o menos ortodoxas de lo que hemos aprendido en estas últimas semanas como bueno con grandes expertos como madre condiments entonces bueno vamos a decir un poco lo que hacemos quiénes somos nosotros siempre para todos aquellos que no nos conozcan en nuestro canal de lo ferments en youtube y en instagram siempre cuando hago vídeos me gusta el beber y empezar con una bebida diferente entonces esta de aquí es un banana wine vale es un banana wine es un vino de plátano y azúcar que hemos fermentado en el fermentado alcoólicamente entonces simplemente nosotros lo que hemos hecho aquí es fermentar plátanos agua y azúcar durante tres días con un poquito de levadura de pan y ahora ya lleva una semana y tiene un sabor muy avainillado a cerveza cerveza de trigo y aproximadamente ahora tiene unos 3 grados alcohólicos y es una bebida de eso de baja graduación fantástica para un día caluroso pero hoy vamos al grano aquí hemos venido a hablar de entonces nos presentamos un poco mi nombre es ruiz soy cofundador de lo ferments lo ferments es una empresa dedicada a fincada aquí en barcelona y dedicada al mundo de la fermentación la fermentación ensina el concepto más amplio que se tiene vale entonces nosotros somos mayoritariamente productores de kombucha donde hacemos todo tipo de bebidas fermentadas bebidas fermentadas soft drink sobre todos y hacemos diferentes tipos de bebidas también tanto alcohólicas condiciones limitadas y otro tipo de bebidas en general además hacemos toda parte de formación donde tenemos cursos presenciales donde formamos de manera específica 3 durante tres horas sobre combustible sobre todo tipo de fermentados específicos después otro curso de cuatro días largo intenso entonces esto es un poco las actividades que hacemos somos expertos en fermentados entonces nosotros lo que nos gusta hacer esto es fermentar y lo hemos fermentado todos y de diversas maneras nosotros hablamos y siempre decimos que la fermentación no deja de ser un tipo de conservación una conservación ancestral de manera completamente ancestral que hemos ido perfeccionando poco a poco si simplemente la fermentación se ha de entender que viene siempre de la pobreza y de la humildad de intentar conservar los productos para dejar que no sean tan perecederos con las legumbres por ejemplo se fermentaban ya buscando otro objetivo porque con las legumbres ya la manera que se tenía de conservar era simplemente un poco el secado era un producto que se podía conservar durante mucho tiempo entonces si queremos por ejemplo entonces si queremos por ejemplo la parte asiática para hacer misos para hacer potenciadores de sabor a partir del coche esto podéis ver la charla de maria jose de macundinense la semana pasada y ella os lo explicará todo muy bien nosotros vamos a adentrarnos un poquito más en otras cosas otras alternativas a la fermentación que se puede hacer que no sea lo más usual que son misos y salsas que se puede hacer realmente es eso la fermentación son caminos es el cuento de cuando eres pequeño de elige tu aventura pues un poco esto elige qué es lo que quieres hacer cada producto lo que tienes que tener en cuenta es la mentalidad para fermentar lo que queremos sacar de ese producto como lo queremos fermentar y que queremos aportar con ese producto que es lo que va a hacer que en esa esa fermentación se pueda conservar durante tanto tiempo entonces ahí es donde donde entra la fermentación que es la fermentación no es básicamente es un microorganismo que va a degradar azúcares y los va a convertir en diferentes tipos de conservantes normalmente ácidos o alcoholes si son los dos grandes pilares que ha tenido la humanidad para muchas más ácidos podemos ver por ejemplo la mucha el quéfil de agua el quéfil de leche los yogures los quesos el kimchi el sucru todo esto son fermentaciones lácticas donde hay una gran familia de microorganismos que va a acidificar pero todo esto también lo podemos hacer de legumbres por ejemplo los misos cuando tienen poca cantidad de sal tiende a hacer esta acidificación ¿por qué? porque hay microorganismos que son un grupo de microorganismos que se llaman lactobacillus que son capaces de degradar azúcares y convertirlos en hidratos de carbono complejo convertirlo en ácidos lácticos entonces cosas a tener en cuenta ese es un microorganismo y los microorganismos en los que vamos a ayudarnos generalmente solo son capaces de comer hidratos de carbono simples o convertirlos en otras sustancias ácidos o alcoholes ¿qué pasa? por ejemplo las legumbres no tienen muchos hidratos de carbono simples pero sí que tienen parte de hidratos de carbono complejos entonces lo que sí que se puede hacer es convertir hidratos de carbono complejos en simples ¿cómo? pues a través de diferentes enzimas y diferentes métodos que alrededor del mundo se han ido formulando entonces una de ellas sería el malteado aunque es poco poco productivo las legumbres ¿qué es el malteado? es dejar brotar un grano normalmente de cereal ese grano de cereal lo que hace al brotar es empezar a sacar unas enzimas para su propia naturaleza para poder crecer está rompiendo su propia estructura ese grano y está convirtiéndolo en unas cosas más simples para obtener energía y poder crecer al final un grano de cereal lo que hace es compactar esa energía y convertirla en hidratos de carbono complejos entonces lo que nosotros hacemos con ese malteado que es como se hacen las cervezas es romper estos hidratos de carbono complejos y convertirlos en simples para que después un microorganismo pueda producirlo en alcohol ¿vale? otro método paralelo que se ha hecho a esto ha sido como hacían en Nasea que era el tema de saques ¿sí? el saque normalmente hecho siempre con arroz pero hay otros tipos de licores hechos de la misma manera que era simplemente tú aplicabas koji el koji que era un microorganismo un hongo que se llama espértigo solizae que convierte en arroz de hidratos de carbono complejos a hidratos de carbono simples lo mismo se hace con las legumbres en la charla por ejemplo esta de María José habló de esto que es uno de los pilares el hacer crecer esta espértigo solizae tú estás rompiendo hidratos de carbono complejos para convertirlos en simple y que después eso se pueda fermentar y que haya una complejidad mayor ¿sí? esta complejidad mayor básicamente se está generando para poder poco a poco declarar bueno para generar nuevos nutrientes a partir de estos organismos entonces nosotros al descomponer estos hidratos de carbono podemos convertirlo en ácido láctico y podemos convertirlo más tarde en lo que queramos en alcohol y ayudar por ejemplo salsas que no son fermentadas pero cumplen un poco la misma manera son los garons los garons esas salsas fermentadas que al final no es una fermentación instalaremos por procesos enzimáticos que son unas salsas fermentadas que hacían los romanos y los gringos que era simplemente una bañera de pescados azules donde se ponía mucha sal y eso se degradaba ¿sí? esa degradación realmente es una maduración que se hace por las enzimas en este caso de las fibras del pescado nosotros vamos a utilizar las enzimas del koji, de la espércimos solizae por otro lado y la manera que tenían en Latinoamérica y Centroamérica o en Japón antes del siglo II era un proceso de fermentación un poquito más distinto que era masticar legumbres cocidas o tubérculos cocidos escupirlos para después eso poderlo fermentar alcohólicamente ¿por qué? porque nosotros en nuestra boca tenemos estas enzimas que son capaces de degradar hidratos de carbono complejos y convertirlos en simples esto me parece como muy loco ¿sí? es un método ancestral para generar alcohol a partir de esto, de azúcares complejos entonces este método se dejó de utilizar en Japón básicamente por la poca productividad que tú tienes al tener que masticar y escupir y hacerlo porque si quieres hacer una gran cantidad lo tienes más complicado entonces es mucho mejor hacerlo a partir de este hongo que será específico solizae entonces hay tres grandes, estos son los tres grandes métodos que se han dado alrededor de todo el mundo el malteado en toda la zona de Europa y África y después algunas zonas de Latinoamérica con el maíz por otro lado en toda la parte centraficana, latinoamericana, la parte de masticar y escupir donde salen bebidas como la chicha o el masato y el aquecimiento de este aspecto solizar que se origina en China inicialmente y eso se transporta a Japón en el siglo II todo esto ¿para qué? pues por la conveniencia siempre del hombre que ha tenido y la búsqueda de generar alcohol ya sea para un bien espiritual o que después pasó a ser rúdicos entonces ¿qué más podemos hacer con las legumbres? pues podemos fermentarnos de distintas maneras lo que hemos hablado, podemos hacer una fermentación pseudo láctica maduración haciendo misos o diferentes salsas de sofá también podemos generar legumbres de nosotros poner ese aspecto y hacer un miso de garbanzos, un miso de lentejas, un miso de lo que nos dé la gana pero también es eso, podemos añadir nuevas metas, podemos hacer salsas con esos legumbres podemos triturarlo y hacer por ejemplo un mole, un mole poblano un mole poblano que normalmente lleva chocolate, lleva un poco a veces aguacate, lleva chile poblano y lleva las alubias podemos hacer y eso ¿qué nos va a aportar? aparte, también se da el cacao ¿qué nos va a aportar? pues eso una diferencia, una mezcla entre un miso y una salsa de soja y a la vez un concentrado de legumbres entonces ¿qué más cosas podemos hacer? pues lo mismo, una amplitud de fronteras al final la fermentación es un poco esto, no hay límites y hay muchas cosas que se han hecho siempre buscando una necesidad y ahora tenemos la gran suerte que lo hacemos un poco por placer porque ya no se necesita para una necesidad de intentar conservar las cosas simplemente para aportar nuevos aromas, nuevas texturas, nuevos alimentos al fin y al cabo entonces, cosas que se pueden hacer, por ejemplo, nosotros hemos hecho estos dos experimentos que los estamos envejeciendo, estas dos cosas son legumbres y ahora explicaremos un poco lo que estamos haciendo esto de aquí, básicamente son dos experimentos que estamos haciendo aquí en los ferments con bases de hacer lo que se llama un pseudo queso vegano hablamos, es eso, un queso vegano por el hecho de que nosotros decimos y defendemos que los quesos veganos no han de competir contra los quesos los quesos veganos para mí es otro producto que puede estar igual de bueno que un queso normal igual que una cerveja o un vino para mí la gracia un poco de los quesos veganos es eso, que no deja de ser algo que tú estás inoculando con muchos microorganismos que se realizan, que realizan estos quesos pero con otras fuentes nutritivas que pueden ser legumbres, pueden ser frutos secos, pueden ser cereales y un poco aquí imaginación al poder eso por un lado por otro lado, ¿qué hemos hecho aquí? ¿qué es lo que estamos haciendo? pues después de estudiar muy bien los procesos del queso nos hemos dado cuenta que al final el terreno del queso, que es el requesón que a partir de ahí se construye todo, es lo de menos nosotros cogemos leche, le ponemos un cuajo, le aplicamos un ácido se acidifica, eso gelatiniza, hace la cuajada, después de esa cuajada nosotros cortamos, elevamos temperatura y tenemos lo que se llama el requesor que no deja de ser una pasta semi sólida y por otro lado tenemos el suero a partir de ahí, eso es el lienzo para poder pintar un cuadro a partir de ahí, cada quesero hace lo que le da realmente la gana y es donde se hace el gran panorama de quesos mundiales por tipo de leche, textura grasa y después que microorganismos han comido de allí que salinidad y como le aplicas esa salinidad y es lo que te da todo ese gran panorama entonces, hay unos quesos que son muy inéditos europeos que son por ejemplo los roquefort y los camembert que tú lo que estás haciendo es colonizar esa pasta con diferentes hongos estos hongos lo que van a hacer es colonizar toda la parte superficial porque hay oxígeno, si hay oxígeno estos hongos lo único que necesitan realmente para crecer es la temperatura óptima, oxígeno y humedad entonces, nosotros hemos hecho con diferentes pastas de legumbres eso por ejemplo, en este caso, que es el que queremos crecer, este penicillium hemos hecho una mezcla de penicillium de camembert y otro penicillium de roquefort entonces, que crezcan de manera paralela ¿por qué? porque como no podíamos asegurar muy bien las temperaturas donde estaban porque nos lo hacemos a nivel ambiental para tener más amplitud de crecer veis, si, bueno, no se puede ver, pero aquí están saliendo ahora más esporas que es de este camembert al final, ¿qué es esto? ¿de qué es esta masa? pues donde hemos hecho crecer esto pues no deja de ser un humos de garbanzo esto es el típico humos de garbanzo, ¿vale? garbanzo hidratado, previamente hidratado, luego cocido cuando está incluso un poco pasado, lo que hemos hecho es añadirle tajín y aquí, parte vital, bastante aceite de oliva, bastante aceite de oliva, normalmente un 20 o un 30% del peso ¿por qué? esto es muy importante, porque nosotros lo que queremos es imitar un poco la parte nutricional del queso para que tenga una textura similar ¿por qué? porque un queso sin grasa, si tú lo dejas secar, queda completamente seco, 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 que es que es madera ¿si? entonces por eso mismo nosotros, por ejemplo, en diferentes pruebas que hicimos de simplemente un puré de garbanzos triturado y que le hicimos crecer esto, el camembert creció súper bien, pero al cortarlo no era sedoso ¿por qué no era sedoso? se había convertido como en una harina pues ¿por qué? porque básicamente lo que ha hecho esto es deshidratarlo y además lo hemos tenido temperatura ambiente para deshidratar ahora estamos en fase de deshidratación para nosotros ya lo hemos hecho crecer suficiente vale, que ha estado durante una semana creciendo por los dos lados y ahora lo que estamos haciendo es poco a poco deshidratándolo ¿si? si vemos por aquí está mucho más verdoso, queda crecido mucho más el roquefort mientras por aquí hemos hecho crecer más el camembert ¿si? entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es poco a poco que se vaya secando ¿si? esto lo hemos dado la vuelta y iremos ¿para qué? para que quede una pasta un poquito más concentrada ¿si? y es frutar el olor porque huele a queso total, huele a cuevas, huele a roquefort vamos, en el estado más puro de la palabra ¿si? que fantástico lástima, lástima que no lo podemos oler si, la última es eso, es que sabe a hummus total por dentro y te da una salinidad muy prolongada ¿si? entonces aquí debemos protegerlo toda esta pasta en una fase inicial para que no se contamine ¿como lo hacemos? pues lo mismo que el chucrut o el mismo que un kimchi o que una fermentación láctica más genérica que es con sal la sal ayuda a estos microorganismos a abatirlos y que solo crezcan lactobacilos ¿si? lo bueno que tiene esto es que como no tiene muchos hidratos de términos simples no va a refermentar muy mal ¿si? lo que sí que tenemos que tener en cuenta son los hongos que poco a poco van a ir creciendo pero los hongos siempre van a crecer de manera externa porque necesitan oxígeno ¿si? os invito a todos que nos veáis también en nuestro canal de youtube en Love Ferments y en nuestro instagram donde colgamos también diferentes recetas fermentadas cortas muy fáciles de hacer en casa ¿si? por otro lado que hemos hecho aquí pues hemos cogido judías judía blanca y hemos hecho un típico plato catalán ¿si? que aquí le faltaría butifarra que es ponerle ajo, aceite y triturarlo ¿si? las munchetas a maioli típico entonces aquí lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es un curado hemos puesto bastante aceite simplemente ¿para qué? porque el aceite lo que no va a hacer es dejar que crezcan estos hongos ¿si? es muy muy graso lo que queremos es que poco a poco ese aceite se vaya externalizando y como está tan cubierto de aceite lo bueno es eso que nunca nos va a crecer estos hongos y es lo que buscamos que sea una pasta muy fácil de cortar y que sea al final no deja de ser la emulsión de judía con con ajo y aceite y ya está y esto secado ¿qué le hemos puesto a lo mismo? un 2% de sal y muchas veces lo que podemos añadir es un poco un starter un starter ¿qué quiere decir eso? pues algo para inhibir que los microorganismos vayan a crecer inicialmente ¿si? en este caso le hemos puesto un chorrito de kombucha y en el otro un chorrito de kefil de agua ¿si? esto que nos ayuda pues que no haya una refermentación ¿vale? y que en todo caso todas las fermentaciones estén bien bien controladas y que no pasen cosas raras ¿si? salud gracias gracias bueno si tenéis preguntas ya sabéis podéis ir escribiendo a todos los que a todos los que nos estáis viendo y y eso entonces es eso es elige tu aventura con las legumbres lo que se haya hecho tradicionalmente no significa normalmente tiene un contexto muy cultural e histórico del por qué se ha hecho ¿si? y es lo que hablamos normalmente todo este tipo de comidas nacen siempre de la necesidad de intentar conservar agua y esto es muy importante entenderlo entonces en este caso eh las legumbres no se han fermentado mucho exceptuando o exceptuando en toda la parte de Asia ¿por qué? pues porque ya tenía una fácil conservación que era secado no era como las frutas por ejemplo lo que sí que se ha gustado la manera de hacer linos de intentar hacer diferentes tipos de conserva las legumbres en sí lo bueno que tienen es que ya se pueden conservar entonces nosotros lo que nos ayudamos es a eso hacer un tipo de fermentación eh mucho más controlada ¿de acuerdo? entonces aquí hemos hecho eh este tipo de quesos ¿si? lo que hemos hablado también podemos hacer generar alcohol nosotros hemos hecho eh directamente un saque de judía de judía blanca otro saque de garbanzos ¿qué hemos hecho más? pues un saque de judía negra que hemos malteado luego hemos hecho un pan con eso y luego hemos fermentado otra vez para extraer alcohol o sea al final es todo eh elige tu aventura lo que estamos hablando es ¿de qué manera lo pones para eh acabar esta fermentación? entonces te tengo aquí una pregunta sí dice ¿el proceso de fermentados secos es todo a temperatura ambiente? sí en este caso sí siempre hay que tener en cuenta primero eh ¿cómo se hacen los quesos? los quesos tú lo que estás haciendo realmente es un secado antes la fermentación en un queso realmente no se buscaba lo que tú estabas buscando era un secado cuanto menos agua tenga un producto más tiempo se va a poder conservar ¿sí? y esto ha sido clave para alrededor de todo el mundo de la manera en que tenían los quesos en este caso este para que creciera bien lo que hemos hecho es en un recipiente completamente cerrado con un poco de agua debajo que no estuviera en contacto para que tuviera la humedad suficiente para poder crecer y esto a una temperatura alrededor de unos 15 grados aproximadamente en cambio este es al contrario lo hemos puesto unos 20 grados para que poco a poco se vaya secando en un tema ventilado bueno y que esté bastante ventilado de esta manera nos aseguramos de un buen secado ¿sí? siempre es importante igual que los embutidos hacer un embutido en un queso es prácticamente igual es intentar secar algo y de paso y entre medias pasas por una fermentación ¿sí? entonces bueno si no hay más preguntas y tal me preguntan aquí ¿el fermentado de garbanzos es recomendable con sal aunque se quiera hacer bebida alcohólica? no ¿por qué? porque la sal lo que está haciendo es matar a microorganismos ¿vale? la sal deshidrata ¿qué pasa? que hay una colonia de microorganismos una gran familia que se llama lactobacillus que son capaces de vivir en sal en bastante sal entre un 2 y un 5% de sal y es el entorno que normalmente cuando se hacen fermentaciones lácticas de forma espontánea nos ayudamos de esa actividad si queremos hacer alcohol es al contrario debemos esterilizar todo extremadamente bien y cuando nosotros tenemos ya un puré que previamente hemos calentado para esterilizar todo y ponerle agua ahí lo que vamos a hacer es añadirle la levadura directamente añadiendo esa levadura lo que vamos a crear es que se pueda generar esta fermentación alcohólica ¿de acuerdo? entonces nada más salud y espero que os haya gustado entonces cualquier pregunta podéis contactar directamente por aquí que ya me cargaré yo de contestaros que ya me lo pasarán y bueno os recomiendo también que nos sigáis en Lofermens que allí es donde bueno vemos diferentes recetas cortas si os gusta todo el tema de fermentación a nivel muy amplio encantadísimos de atenderos también ¿vale? arroba lofermens en Instagram o el mío personal que de Joven Ruiz Moreno queremos los experimentos más raros aquí les voy a dejar la cuenta arroba lofermens es la cuenta de Instagram chicos ahí sale también ¿vale? perfecto perfecto pues nada pues muchísimas gracias a vosotros y si tenéis cualquier pregunta aquí en legumeschef.com también o en legumeschef hispana nos podéis poneros en contacto con nosotros y estamos a sus órdenes perfecto venga muchas gracias a todo el mundo chao chao